This is a remix, y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda, todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte, como nadie te conoce Dime que me quieres, pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah Ay, qué es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatu, tú Estás pa' comerte toda, todita, bebé Tú, estás pa' comerte toda, todita, así estás tú Así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no sé falta nada, así estás tú Ay, no sé falta nada, así estás tú Ya tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno Tú, tú, está pa' comerte toda, todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no sé falta nada, así estás tú No sé falta nada, 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 así estás tú Tú, estás pa' comerte toda, todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no sé falta nada, así estás tú No sé falta nada, bebé Rarrabo Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena No sé falta nada, nada, así estás tú ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video